Queriendo conocer la capital Un día a Buenos Aires me llegué Y aquí quedé asombrado al ver danzar Bayones, buggy, mambo y no sé qué Me gusta ver bailar por conocer Los ritmos que se filan por aquí Si alguien me pregunta el parecer No digo que no es lindo pero a mí Me gusta el cha-cha-cha del chamamé Me gusta por su ritmico compás Las chicas piden siempre mucho más Si bailo el cha-cha-cha del chamamé Me gusta el cha-cha-cha del chamamé Me gusta por su ritmico compás Las chicas piden siempre mucho más Si bailo el cha-cha-cha del chamamé Pulsinas de Brasil ama el baño Blanquita pide fruta tropical Entregan a sus danzas la emoción De bombos, de maracas y timbal Me gusta ver bailar por conocer Los ritmos que se filan por aquí Si alguien me pregunta el parecer No digo que no es lindo pero a mí Me gusta el cha-cha-cha del chamamé Me gusta por su ritmico compás Las chicas piden siempre mucho más Si bailo el cha-cha-cha del chamamé Me gusta el cha-cha-cha del chamamé Me gusta por su ritmico compás Las chicas piden siempre mucho más Si bailo el cha-cha-cha del chamamé Me llaman el campiriño porque visto como quiero Bien aludo mi sombrero cintillo ancho y barbijo Unos bordados prolijos hacen juego en mi campera Y soy feliz donde quiera debajo de este amplio cielo Que forma con mi pañuelo el color de mi bandera No me gusta hacer alarde soy un paisano formal Pero en mi pecho algo hace que no lo puedo aguantar Donde hay cordión y guitarra y matiza algún cantor No se ha de acabar la farda ni las palabras de amor Este día estoy de fiesta además de cindemés Mi guayaca tengo llena de cien cincuenta y de diez No tengo la compañera pero ya la buscaré Esta noche en la bailanza mientras bailo el chamamé Mi cinto de gatoza con charol y beteado Y en la rastra de oro y plata está mi nombre grabado Sencilla mi vestimenta como pueden advertir Y entre cantos y quebradas mi ponchillo haré luces Este día estoy de fiesta además de cindemés Mi guayaca tengo llena de cien cincuenta y de diez No tengo la compañera pero ya la buscaré Esta noche en la bailanza mientras bailo el chamamé Mi guayaca tengo llena de cien cincuenta y de diez Yo conozco una chica muy linda se llama Panchita y es guapa además Hace más de diez años la quiero pero no me animo mi amor declarar Me preparo con lindas palabras que ensayo cien veces sin vacilación Pero cuando me llega el momento la miro, suspiro y me dentro emoción Ay Panchita le digo yo quiero decirle una cosa en su oído de usted Me sonríe, me mira con gracia, se arregla su pelo y me dice que es Y ahí me trango, no sé qué decirle, me mira y pregunta qué le pasa a usted Y le digo no es nada Panchita, mañana le digo hoy tengo que hacer Panchita linda Vertiente musical La otra tarde que iba al potrero a traer las lecheras juntito al corral La encontré y le dije Panchita ando enamorado sufriendo muy mal Me miró con sus ojos de fuego que me dio urticaria y gran comezón Me abrazó, me dio un beso y me dijo siento los latidos de su corazón Ay nomás se me fue la vergüenza le dije Panchita la tengo que hablar Se acercó para darme otro beso y me dijo hable pronto no me haga esperar Y le dije es algo importante que usted linda guayna tiene que saber Que yo esté sabe usted mejor dicho ando desconfiando que quiere llover Panchita perdóname pero no me animo guayna No me animo guayna tiene que saber Tal vez digan que miento si digo que jamás Deje de recordarte y te amo más y más Lo dicen por envidia tan solo por maldad Hay veces que la gente se place en murmurar Yo sé y eso es bastante que nunca te olvidé Tu imagen en mi mente por siempre la llevé Y si hoy otro cariño te puede conquistar Aunque me duela el alma no te podré olvidar Es tanto lo que sufro no preguntes por qué Tú me dejaste un día tú me dejaste un día y triste me quedé No quiero reprocharte la culpa es de los dos Rompimos la promesa que hicimos ante Dios Jamás podré olvidarte y aunque me olvides tú Serás como una estrella que guía con su luz Y así pasen los años crueles sin piedad Te llevaré conmigo hasta la eternidad ¡Gracias! 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 Yo tengo una guaina linda Leonora de Itaibate Y hay que ver cómo se mueve cuando baila el chamamé Para el verano pasado la traje a esta capital Y al llegar a la lacroce empezó a tratarme mal Mira Filomeno que me da un pepinche Larga el acordeón o me tajo chinche Me gusta la jazz, el buggy, el tango Y además mi negro ya me aprendió un mambo Mira Filomeno dame un alegrón Cómprame una radio con televisión Cómprame una moto, decime que sí ¿Querés que te haga chipache? Y le ha dado a la Leonora por ir a ver el fútbol Y hay que ver cómo ella grita si la Bruna mete un gol Se me ha hecho hincha de boca, ya consiguió una bandera Y una foto de Moreno El rey de la bombonera Mira Filomeno que estoy apurada Prepara el asado, hace la ensalada Póneme la mesa, dame de comer Apurate negro, ¿qué tengo que hacer? Y así mi Leonora al fútbol se va Y yo lavo el piso, qué calamidad Y está enamorada con todo su amor De un tal Musi Messi, arquero y canto Y así mi Leonora al fútbol se va Disculpame si te nombro en mi canto a vos feliz Pero quiero recordarte que una vez tu novio fui No lo digo por chancearme, no te vayas a ofender Como el gallo a la gallina, yo te supe a vos querer Y hoy me llega la noticia en un sobre y un papel Que hace poco te casaste, quietas en luna de miel Te deseo sea dichosa, perdona si me reí Dale salud a tu novio y que sea muy feliz De nuevo tomo la pluma de mate, quiero escribir Que no se enteré tu novio lo que te quiero decir De acordar del 6 de enero, fiesta de San Baltasar Cuando te lleve a tu casa, vos me supiste besar Ingrata que me engañaste y no supiste cumplir Si tu novio se arrepiente, mucho me voy a reír Felicita, feliz a ti, me voy a felicitar Permitime una sonrisa Te voy a felicitar Señorita, el litoral es muy lindo, el clima, el aire Pero yo tengo miedo al frío, a la lluvia No quiero resfriarme, ay, el catarro Allí nunca hace frío, nunca llueve, ni todo, ni resfrío, ni catarro Entonces, vamos al litoral, si es tan bello Así me gusta Vamos al litoral, llorita, vamos En el cielo azul celeste de mi viejo litoral El sol brilla todo el año, con belleza sin igual El invierno nunca llega, pues allí reina el calor Y en primavera las aves dan sus trinos con amor En cualquiera de sus campos, por el norte o por el sur El clima del litoral, da alegría y da salud No se conoce el frío, ni la gripe, ni la tos La naturaleza sabia, mil dones de parlamor Vertiente musical Valle de que tuve raro, el filipo y el sol llovió Y para colmo la gripe, aquí se me contagió Tengo un catarro tremendo y chucho al por mayor Aquí me pese un refrío, voy a llamar al doctor Perdóname mi perrullo, pero me jugaste mal Yo te llené de gloria y va a darte un temporal Aquí, aquí me frío, no sé qué aro de ocasión Si se viene otra torpeza Ah, 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 ah ¡Aquí! ¡Belva al cajón! No, 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 no. No, 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 no. De la una a las doce sin parar Va a haber vino y empanadas, rojillas y chicharón Va a haber tabalotería, la hambrolla y el choclón Mi acolacha está contenta y se piensa divertir Bailará con el sargento que le prometió venir Tu vertiente musical Las mozas almidonaron sus polleras de bailar Y los mozos sus bombachas ya mandaron a planchar Doña Lola está amasando para hacer mucho chipa Y don Chencho del bolicho la bebida trajo ya Mi acepi la curandera tiene hechos y empallé Pa' venderle a los mozitos que le gusta el chamamé Y el catorce todo el pago a la fiesta se tira Mientras colacha contenta todo el tiro bailará La lara aira 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 air air aira 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 air 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 aira air 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 ¡Gracias! Muy buen día la señorita, llegó tarde pues me dormí Y hoy temprano el canto del gallo, ni por broma no le sentí La lección que me dio mi horita, también sepa que no estudié Y me voy ya de penultencia, al rincón contra la pared Pero sé que va a perdonarme, porque nunca me porto mal Y además con tinta no mancho, casi nunca me adelantar En lectura Nicón me felicita, el otro día Nicón me puso un diez Mi maestro no va a fallarme, no quiere pa' que le cante algún chamamé La lección que me dio mi horita, es difícil mucho demás Porque justo la geometría, con la historia se fue a mezclar Yo le pido que usted me explique, aunque sea medio mal mal Don Crito Bartolo no entiendo, si es igual a un horizontal Señorita usted que es muy buena, no merece discúlpeme Ya le dije si me perdona, voy a cantarle un buen chamamé Esta flor traigo de regalo, dos zapallos y un cumanda Y le pido a la señorita, que me quiera juegir y culpar Oh mi maestro, you guys ¡Vamos! 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 Junto a la ribera de mi hermoso Paraná Hay un rinconcito pleno de felicidad Y cuando la brisa juguetea en el ceibal Con su compa azulzón, me suele acompañar Y con su voz alegre la escucho cantar Cuando la tarde muriendo se va Paranacito me acuerdo de ti Y entre las notas de mi embaraca Canto a ese bello rincón que hay allí Perciente musical Dulces añoranzas de mi tierra tropical Que la brisa trae como canto de sorzal Mi bello paraje con tu cielo siempre azul Nos invita al amor de una güeyna gentil Y añoramos con ansia los días de abril Paranacito, florida y lucio En el recuerdo estarás sin cesar Y entre los auces del bello rincón Con tu murmullo te vuelvo a soñar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!